En la historia de la literatura, hay misterios que aún no se logran resolver. Idiomas antiguos, códigos indescifrables, escrituras tan antiguas que parecieran haber sido creadas por otra civilización. Acompáñame en este viaje a descubrir tres manuscritos que nunca han podido ser descifrados. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Los secretos de la tabla sumeria Hace alrededor de 4200 años, un escriba sumerio que residía en un área que actualmente pertenece a Irak, dejó un documento para la historia. Un escrito misterioso que hasta hace algunos años se logró descifrar. Se trata de una diminuta tabla de arcilla, un poco más grande que un pulgar, con seis líneas de escritura cuneiforme. Es decir, una de las formas más antiguas de expresión escrita. La traducción completa del breve texto es muy simple y detallada. Se trata de una transacción comercial. Simplemente el texto describe el contenido de alimentos que iban a ser almacenados o quizá transportados a otra ciudad. En esta antigua y diminuta tabla se puede leer lo siguiente. Y así, después de más de 4200 años, el idioma escrito más antiguo se puede encontrar en una pequeña pieza de arcilla. El mundo no deja de sorprendernos y nos hace cuestionarnos que más misterios nos se han revelado. El manuscrito de Voynich El manuscrito de Voynich es una obra medieval escrita en el siglo XV por autores desconocidos y aquí es justo donde comienza el misterio. Los investigadores tratan de resolver su enigma desde hace cientos de años, dado que el lenguaje del manuscrito es desconocido hasta la fecha y así, algunos incluso sugieren que fue creado por extraterrestres. No solo el manuscrito, sino también la personalidad de sus propietarios aún sigue siendo parte de ese gran enigma que lo rodea. El manuscrito Voynich se divide en varias secciones según el tipo de extrañas ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la primera, un herbario en el que se reproducen diversos tipos de plantas. Las plantas dibujadas son tan enigmáticas como el texto que las acompaña. No se ha podido identificar con ninguna especie real y, si las miras tú mismo, quedarás asombrado. En otras secciones, una serie de diafragmas circulares zodiacales o astrológicos, grupos de mujeres desnudas bañándose en piscinas, más imágenes astronómicas, una sección farmacológica y, con figuras de seres semejantes a demonios, todo resulta un gran misterio. De todo esto, nada se sabe. Desde el siglo XVI, muchos investigadores han tratado de descifrar el manuscrito Voynich sin poder lograrlo. Así pues, ante la aparente incoherencia de Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma o una estafa. Se ha especulado que fue el propio John Dee, mago, matemático y aficionado al ocultismo, quien hacia 1580 lo creó junto a su socio Edward Keeler, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos. Pero hace algunos años, en 2013 específicamente, el físico Marcelo Montemurro, de la Universidad de Manchester, publicó un documento que apoya la teoría de que el texto, el manuscrito de Voynich, no es un conjunto de caracteres inútiles, sino un tipo de mensaje oculto en un lenguaje olvidado. Y esto hace que tome fuerza como un manuscrito verídico. Quizás el mayor misterio gráfico que presenta es que parece escrito por una sola mano, con un trazo fluido y seguro. Letras homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas, sin un solo error. Algo extraordinario en un manuscrito que resulta indescifrable, hasta para los expertos. Son cuatro códigos, de los cuales tres ya han sido revelados por profesionales del criptoanálisis, pero llevan desde 1990 tratando de descifrar un último código que quizá oculta un gran misterio. ¿Tal vez un mensaje para el mundo? La famosa escultura consta de mensajes cifrados que hay en la sede central de la CIA de Langley, Virginia, Estados Unidos. Instalada hace 30 años como decoración y reto para los criptoanalistas. Contiene cuatro mensajes, de los cuales tan solo se han descifrado hasta el momento tres. La escultura tiene 869 caracteres, básicamente letras de la A a la Z, aunque, según su creador, se eliminó una por razones estéticas. Y hay cuatro interrogaciones para despistar, además de tres errores reconocidos y otros caracteres escritos como superíndices. La primera de las soluciones llegó en 1999. De hecho, hubo dos personas que la encontraron independientemente. Luego, se conocieron otras dos, procedentes de la mismísima NASA, en el año 2000. Jim Sandberg, el creador de los mensajes y la escultura, que también aparece en el video, aprovechó para confirmar las investigaciones, revelar diferentes pistas y matizar algunos errores cometidos en la creación de la obra. Que si una letra estaba mal, que si hay que tener el texto de los pasajes 1-3 correctos para poder descifrar los cuatro, etc. Los aficionados se reúnen todos los años con el artista para conmemorar los trabajos del descifrado. La solución al enigma pendiente está encerrada en una caja fuerte. Se dice que solo el autor la conoce. Quien logre descifrar el mensaje final, no obtendrá premio ni dinero directamente, pero, desde luego, sí que obtendrá fama mundial y un lugar en la historia de la criptología. ¿Cuál será el mensaje final? ¿Por qué nadie ha podido descifrarlo? Cabe aclarar que el primer manuscrito del que hablamos aquí, tardó casi 5.000 años en ser descifrado. Los otros dos, parecen ser imposibles. Tú podrías hacerlo. Pero aquí la pregunta principal es, ¿por qué estos códigos existen? ¿Acaso hay un mensaje oculto que, en el futuro, resultará tan burdo como una lista de compras? No lo sabemos. ¿Tú? Si este video te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Subimos contenido interesante todos los días. Y si tienes algo que contarme, por favor, envíalo al correo electrónico que aparece en pantalla. Yo soy Julián Cabalero. Gracias por visitarme. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Sigue trabajando para el rey, mientras él vive la vida que tú te estás perdiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.